¡Hola! ¿Cómo les va mis divinas, mis divinos? Bienvenidos a este su canal Vivas Beauty Art. Yo soy Viva Ruby y espero que hayan pasado felices fiestas en diciembre y recibido el año nuevo con mucha, mucha alegría, con mucho optimismo, con muy buena salud y pues mis mejores deseos, mis divinas. Bueno, el día de hoy les traigo mi primera impresión y también una reseña de este paquete que estoy recibiendo. Viene de Amazon y vamos a hacer una primera impresión, como les digo, y una reseña. Miren, así es como viene. Es un kit, aquí dice que es un kit para aprender, para entrenarme, hacer, a poner pestañas postizas, eyelashes. Entonces, es un kit. Y bueno, vamos a ver qué tanto contiene este kit, mis divinas. Bueno, viene en esta cajita. Ok, aquí dice que trae una cabeza para entrenar, unas pinzas, unas pinzas curvas. Estas son unas pinzas derechas y las pestañas. Bueno, vamos a ver. Esta es la marca Befolant Blink Twice Look Eyes. Y bueno, vamos a sacar. Se ve súper curioso. Hay una cabeza. Ahora vamos a sacar. Vienen aquí estos círculos autoadhesivos, que traen numeritos del 1 al 5. Vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares. Entonces, vienen estas pinzas. Aquí están las otras pinzas de Betus. Y aquí está también con letras chinas. Miren, vienen así unos aplicadores. De esta especie de cepillitos. Son para peinar pestañas. O cejas también, ¿verdad? Y vienen bastantitos. Y vienen aquí anillos en donde se pone el pegamento. Y se pegan las pestañas, creo yo. Y yo creo que se ponen aquí así. Bueno, a mí me quedan aquí así. Están muy pequeñitos, pero se pueden hacer más grandes. Porque se abren. Entonces, ahí puede quedar el anillo. Mientras no lo voy a poner aquí nada más. Y aquí está la cabeza. La cabeza. La cabeza. ¡Ay! Es dura. Bueno. Tiene como... Una espuma adentro. Se siente muy... Muy real. Y bueno, viene así en un plástico. En una bolsa de plástico. Vamos a abrir aquí. Yo aprendí a poner pestañas de una por una, mis divinas. Allá por el año 86. Y no existían todas estas cosas. Era muy diferente la técnica. Y teníamos que practicar en nosotras mismas y en nuestras compañeras. Y miren ahora, así como cuando aprendí a hacer uñas, que teníamos que practicar en la gente. Y luego que ya aparecieron los deditos, que ya aparecieron las manitas. Y se ha ido esto cada vez actualizando más. Pues esta muñequita es una buena herramienta para las estudiantes que quieran aprender. Entonces miren. Es suavecita. Se ve que esta muñequita va a durar mucho tiempo. En la parte de acá atrás. Yo creo que trae algo para que se sostenga. A lo mejor en una cama. No lo sé. Y este... Y trae ojos. Trae 6, 8, o sea 4 pares de párpados con pestañas. Miren nada más. Así. ¡Qué interesante! ¿Y cómo son? Miren mis divinas. Así son. Y estas... Estas son de ser pestañas postizas. ¿Saben qué? Déjenme sacar las pinzas. Vamos a abrir las pinzas. Oh, aquí dice que vengan de diferentes tipos de punta de pinzas. En este caso, nosotros tenemos la ST de Tito 15. Pero tienen la 10, la 11, 12, 13, 14 y 15. Todas son ST. Ok. Ok. Vamos a abrirla. Vamos a sacarla. Primero vamos a quitarle estas. Ah, miren. Trae... Así para que embone perfectamente. Y ahorita... Creo que todos son iguales. Sí, todos son iguales. Entonces, yo me imagino, porque lo he visto en videos, que ponen aquí... Vamos a sacar esta pegatina. Voy a sacar también estas. Estas vienen siendo, mis divinas, las ST12. Están bien picuditas, pero miren, mis divinas, son unas agujas prácticamente. Esto, si no tienes cuidado, te puede picar como una aguja y sacarte ahí una herida. Ah, entonces esto hay que tenerlo con mucho cuidado. Fuera del alcance de los niños pequeños. Y miren, aquí estoy quitando un adhesivo. Y yo creo que esto es para ponerlo aquí abajo. Y proteger, ¿verdad? Al cliente. Y qué bueno que lo empiezan a hacer con... Con las muñecas y no con las personas, ¿verdad? Y miren. Allí. Este es el kit para empezar, mis divinas. Este es el kit para empezar. Y como todo esto es desechable, pues se usa con clientas diferentes una a la vez. Entonces, es como para que tú practiques realmente con una persona que trae sus pestañitas de ella misma. Y entonces yo me imagino que vas agarrando las pestañitas de otro lugar. Y vas tomando aquí el pegamento. Pones la pestañita y la vas pegando entre las pestañitas, estas que ya están aquí. Sin llegar a tocar lo que es piel. Que es lo que a mí me enseñaron. Pues está muy bueno, muy interesante este kit. Realmente para auxiliar a las chicas que estén aprendiendo. Miren. Si yo lo veo así, acostado de esta manera y ahí voy poniendo las pestañitas. El día que ya lo haga con una persona de verdad, voy a tener cierta habilidad. Está muy bien, muy bien este kit. Para las estudiantes, las cosmetólogas. Está de buena calidad, de muy buena calidad. Y obviamente pues nos hace falta el pegamento y las pestañas, ¿no? Para empezar a practicar. También les quería enseñar. Que como las pinzas son bien picudas, mis divinas. Mucho cuidado. Porque esto parece aguja. Aguja que puede causar realmente una lesión. Entonces, qué bueno que nos están dando estas protecciones. Miren. Y así podemos guardar nuestras pinzas. Creo que el kit es bastante completo. Trae los ojitos de práctica. Yo me supongo que te pueden servir para reusarlos. Quitando el pegamento con algún solvente. O también saben que se me ocurre que puede que lo vendan esto por separado. Para seguir practicando. Para que otra alumna o otra persona llegue a practicar. Pero para empezar el kit. Incluso esto. Como esto es plástico. Se puede volver a reusar. Se me hace que está muy muy bien este kit. Bastante completo. Y de muy buena calidad. Se me hace que esto va a durar bastante, bastante tiempo. Bueno, mis divinas. Gracias por haberme acompañado a hacer esta primera impresión. Con esta pequeña reseña de este producto de Amazon. Espero se suscriban. Me regalen su dedito arriba. Toquen la campanita de notificaciones. Pero sobre todo. Que me comenten. Yo lo quiero todo. Y que pues compartan mis videos en sus redes sociales. Cualquier duda o pregunta me la pueden hacer mis divinas. Les dejo aquí toda la información en la cajita aquí abajo. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. Chau.